Diputada Elba Lorena Torres Díaz, diputada Margarita García García, diputado Arturo Escobar y Vega, diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez. Se pide a la comisión cumplir con este encargo. No, está aquí va. Se invita a los presentes a ponerse de pie. Ciudadano Jorge Francisco Corona Méndez, protesta a guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Bienvenido, compañero diputado. Pueden tomar asiento. Proceda la Secretaría con las declaratorias de publicidad de dictámenes. Se informa en la Asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en el monitor de sus curules los siguientes dictámenes. Uno, de la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el que se reforman adición a... La Comisión de Gobernación y Población y Población y Población, con proyecto de decreto por el que se reforman a la Gaceta Parlamentaria de dictámenes. El partido de la Comisión de Gobernación y Población y Población challenges en el momento de garantizar el que se reforman en la Gaceta Parlamentaria de dictámenes.